¡Suscríbete al canal! ¿Sabes, Nathan? El azar no existe. Hola a todos. Son muchas las personas interesadas en saber cuáles son los números de la suerte, cuáles son los números ganadores, o cuáles son las combinaciones exactas que los harán ganar. En fin, algunas personas, incluso gurús, consideran que la lotería es cosa de azar, que simplemente no hay forma de saberlo. Quédate hasta el final, te compartiré algunos tips o métodos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ha ganado la lotería y una que no? La única diferencia está en la vibración. Todos vibramos, y todos tenemos la misma posibilidad de ganar dinero, así como otros lo hacen. Y aquí empieza todo. Si tú crees que tienes la posibilidad de ganar, estás dentro del juego. Pero si dudas ganar apostando, créeme que difícilmente ganarás un premio. Quizás seas una persona que ha jugado varias veces o por años, y aún no has tenido la suerte de ganar o de recuperar por lo menos lo invertido. Considero que si alguien conociera los números ganadores, no los revelaría. Simplemente jugaría a ganar. Y si alguien revela los números, es solo porque quizás ignoraba que eran los números ganadores. Pero si quiero escucharme más positivo, podría decir que se trata de una persona que tiene habilidades inusuales, y que desinteresadamente revela dichos números. No obstante, existen muchos métodos en internet que hablan sobre la idea de ganar la lotería, o sobre cómo acercarse más a la posibilidad de ganar. Yo no te puedo decir si son ciertos o no, si funcionan o no. No obstante, hay personas que dicen haber ganado por lo menos algunos premios con estos métodos. Al final, cada uno tomará su propia decisión. Y te soy honesto, yo no he intentado jugar a ganar la lotería, aunque sé que existe la posibilidad. Si te interesa, quédate a ver el video. Un abrazo para todos. Ojo, no hago ninguna recomendación, solo te comparto lo que ya existe. El primer método del que vamos a hablar es el número sagrado 199 de Gabriela Gesta, y se trata de activar la energía de la suerte y la buena fortuna. Este código se activa a través de la repetición o ejercitación de este número por 45 veces, y puede ser apoyado por afirmaciones que complementen dicha intención, así como de imágenes de anclaje. Para mayor efectividad de este código, tienes que dejar a un lado toda preocupación o ansiedad, tanto de ganar o de perder. Es decir, si quieres atraer dinero, sea como sea, algo que nunca debes hacer, es preocuparte por si conseguirás el dinero que deseas o si lo conservarás. Así que tienes que activar el código, vibrando en positivo, en la misma sintonía con la riqueza, el dinero, abundancia y la buena fortuna. Trata de que la activación incluya afirmaciones e imágenes visuales. De esta forma, crearás anclajes en tu mente. Y cada vez que pronuncies la afirmación con el código, trata de sentir que ya ganaste el premio. Después de haber realizado la activación, olvídate de cómo pasará, y sigue tu día normalmente. Si te gustaría que hiciera un video con la activación de este código, déjame un comentario. El siguiente método, se trata de un sistema. Es un software, que fue creado para lanzar números aleatorios, con más probabilidad de ganar, basándose en secuencias de números ganadores en dicha lotería. Para utilizar este método, lo único que se debe hacer, es escoger la lotería en la que quieres jugar. Y el sistema, te dará una combinación de probables números ganadores, los que deberás, jugar en tus billetes de lotería. Algunas personas, dicen haber ganado con este método, lo que nunca antes habían ganado. La clave de esto, está en la persistencia, y la regularidad en las jugadas. Las mismas personas afirman, ganar mucho más de lo que pueden perder, ya que usando el sistema, no solo recuperan su inversión en el software, sino que tienen la probabilidad, de acumular una cierta cantidad de dinero, muy buena. Su efectividad, se dice, es de un 72% aproximadamente. La premisa de este método dice que la lotería, es principalmente un juego de probabilidad y estadística, y para ganarla, hay que jugar utilizando precisamente eso, y no solo basarse en el azar o la buena suerte. Si te interesa este sistema, te dejaré el link en la descripción de este video. Podrás consultar más información y testimonios, pero ten en cuenta esto, no se ha descubierto ninguna fórmula, método, sistema, que proporciona en forma exacta, los números que saldrán en un juego de lotería. Como te mencioné antes de comenzar el video, existen cientos de rituales y hechizos. No te puedo hablar de todos, ni mucho menos comprobarte su efectividad, porque yo mismo no los he probado, y por ello me reservo a hablarte de estos. Por el contrario, me gustaría compartirte algunos tips, que considero podrían ayudarte, y son de una persona que ha ganado varios premios. Su nombre es Richard Lustin, ha sido ganador varias veces de grandes premios en la lotería. Para él, no todo reside en la suerte. Algunos lo definieron como un experto en ganar premios en la lotería, ya que se ha embolsado millones de dólares, y ha logrado ganar siete premios de considerable valor económico. Incluso, escribió un libro titulado, Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería, en el que enseña su método. Para él, había algunas claves que llevaban al éxito, y por ello, elaboró una serie de consejos para tener más posibilidades de ganar dinero, apostando en la lotería. Su primer consejo es, Juega más. Según Lustin, cuantos más boletos de lotería obtengas, mayores son tus posibilidades de ganar alguno de los premios grandes. Pero para ello, debes de establecer un presupuesto de lo que vas a gastar. No te gastes más, ni te metas en lo que se llama la fiebre de la lotería, es decir, no desvíes el dinero que destinas para tus necesidades básicas, o para pagar las cuentas por comprar lotería. 2. Elección de números. No elijas los números de forma apresurada. Tómate tu tiempo. No uses programas que escojan los números de manera automática, ni utilices el ordenador de la tienda que te selecciona un grupo de números al azar. 3. Procura siempre jugar los mismos números. No hay truco para elegir cuáles son los números correctos, pero intenta que no sean consecutivos, y si puedes, elige números que no estén en la misma decena, o que terminen con el mismo dígito. Lustin sostenía, que muchas personas eligen sus números en función de su cumpleaños o el de un familiar, es decir, entre el 1 y el 31. Si eliges números por encima de 31, esto no garantiza ganar, pero aumenta tus probabilidades de no compartir el premio con nadie. No participes en juegos que siempre tienen un ganador, ya que tienen un efecto llamada, y tus posibilidades de ganar son menores. Trata de explorar otros juegos con menos popularidad, y en los que, en teoría, participa menos gente. Estos son algunos tips, pero considera esto, si alguien tiene un sistema ganador, nunca lo dirá. Al final, cada uno de ustedes juzgue la información, nada es absoluto, y cada persona tiene su propia verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente me puede hacer ganar la lotería? ¿Quieres saber mi respuesta? Solo en tres palabras, ley de atracción. El universo no se equivoca, ni elige al azar. El universo no distingue, y no hace acepción de personas. El universo no va escogiendo por el mundo, quien sí puede ganar la lotería, y quien no. Eres tú mismo, tú misma, quien elige ganar. Sé que es complejo entenderlo, porque no se trata de números, se trata de tu intención, de tu poder de atracción, de tu convencimiento. Se trata de la congruencia entre tus pensamientos y sentimientos. Si juegas a la lotería con pensamientos de duda, o de escasez, créeme que nunca ganarás, porque no existe congruencia entre lo que quieres y lo que sientes. ¿Quieres ganar la lotería? Siéntete ganador, siéntete ganadora. Piensa que eres ganador, visualízate el mayor tiempo posible así. Entonces, podrás entrar en la frecuencia correcta, y el universo te responderá de acuerdo a esa frecuencia. Debemos convertirnos en lo que queremos ser. Es decir, debemos sentirnos y vibrar aquello que queremos ser. Entonces, mi recomendación personal, es que decretes y tengas mantras que te permitan entrar en esa vibración, subliminales que envíen esa frecuencia a tu subconsciente. Si te gustaría que haga un video con decretos o mantras, anclajes mentales, con imágenes para ganar la lotería, hazme saber en los comentarios. La repetición del código sagrado con afirmaciones, también es una forma de sugestionar a nuestra mente, enviando la vibración de estas. Pero siempre, recitando con la intención correcta, con la energía correcta, y no solo repetir, por repetir. Así que si quieres que haga también el video, Código Sagrado 199 para la Lotería, déjame tu comentario. Ahora, permíteme compartirte por unos segundos, unas escenas de una película, basada en hechos reales, titulada, Más Allá de la Luz. Se la recomiendo si quieren verla. Solo te mostraré algunas escenas, a modo de estudio e interpretación, para que cada uno de ustedes, los analice, y saque sus propias conclusiones. Negros, rojo, negro, negro, ¿sabes, Natán? El azar no existe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Grojo, esto que utilizamos aquí es simplemente otra forma de análisis. ¿Cómo? Ocho, negro. Por favor. 27, rojo. treinta y cinco, negro. No puedo creerlo. ¿Cómo saben qué número va a caer? No es en los números donde se debe de buscar. Pero, ¿dónde se debe de buscar? Yo veo puros números ahí. Natán, imagina solo por un instante, esta boleta sin números y sin colores. ¿Crees tú que esto impide a la bola caer donde debe de caer? Tienes razón. Lo que llamamos el azar está basado sobre dos elementos principales. ¿Puedes lanzar la bola? ¿Puedes lanzar la bola? Como ves, la bola es atraída hacia abajo por la fuerza de gravedad de la Tierra. Y va a caer en algún lugar. ¿Lo ves? Ha caído en un casillero y el número no interviene para nada. Lánzala otra vez y siente esta vez la diferencia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál diferencia? Tú creas la diferencia. Es tu emoción la que hace guiar el destino de la bola. Oiga, ¿esto se puede aplicar en todos los juegos de azar? Sí, claro. Por favor. 22, me erro. Las cifras son la síntesis de nuestro universo material. Otra vez. Sí. Es la expresión de una nueva ciencia. 36 rojos. La física emocional. En el conocimiento el azar no tiene lugar. Gracias por quedarte hasta aquí. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. Un abrazo y un saludo para todos. no puede Vamos a ver vamos a ver si o vamos a ver si no puede